Bienvenido a Ame de Perota Como la vida sin fútbol Una de las polémicas de toda la semana que se habla en los grupos de fútbol de los miércoles Es el armado del equipo Por eso hemos podido conseguir unas cámaras ocultas Que vemos como Facundo, que se ofreció para armar a los equipos Estaba tramitando quién juega con quién y quién juega con quién también Ah, no querés jugar con Marte Bueno, pero alguien tiene que jugar con Marte Es la cuarta vez que me llaman Me dice, no me pongas con Marte Bueno, alguien tiene que jugar con Marte Hola Damian, ¿qué haces? Feliz cumpleaños, sí Sí, sí, ya sé que es tu cumpleaños pero no vamos a ver conmigo No podés jugar conmigo, no me lo pidas más No, no, porque se lo ves muy desparejo Son los dos puntos Ya sé que Cristian está corriendo, está jugando Pero no te puedo poner con él No, 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 lo vamos a otra forma No, bueno, bueno Bueno, te pongo con Cristian Hola, ¿cómo andas? Bueno No querés jugar con Simón Bueno, te pongo con él Bueno Bueno, bueno ¿Por qué? ¿En serio? Seguimos investigando Seguimos investigando Y tenemos a este jugador Que podemos ver Que no sabemos quién es No vamos a decir Para nada Quién es el jugador Aunque bueno Las medias pueden que asuden A ver si saben quién es Que tienen muchas cabras Pero no solo había cabras Sino que estrategias Porque lo podemos ver aquí Cristian es carver Ahí sacamos el brazo Seguimos al baño Hasta ahí normal Pero bueno En la mano tiene algo Que es A su propio piso Ese de Lichosa Que era un poco Debe Está aflecho ¡Lichosa! Debe de de Debe de porque tanto Manco Ucola, como también Facundo Dolan, arrengaron al equipo y llegaron a darlo vuelta. Pero se ganó esta curiosa jugada. Ganaba el equipo azul por dos goles, como vemos en un costado ahí, el dueño de la cancha dice, última jugada. Bueno, a ver, acabo de salir del Tribunal de Disciplina. Estoy en condiciones de decirle que se acaba de firmar la resolución en función de la regla 346 de Fútbol 5, que dice literalmente, cuando el muchacho de la cancha diga, última jugada, inmediatamente, si hay un gol, este vale doble si se logra marcar de atrás de la mitad de la cancha. ¿Esto significa que es un empate? No, estamos estudiando incluso que si el joteador, el que hace el gol, es el hijo del arquero vencido, puede ser triunfo del equipo que hizo el último gol. Hasta luego, gracias. Bueno, caídísimo. Tenemos la parada de Nicodás Palma, que nos va a hablar sobre esta situación. Bueno, sí, estaba al tanto de la regla, por eso partió el arco, ¿no? Y por eso te pudo ser gol. El tribunal acaba de hablar, el partido está empatado y con posibilidades de ganarlo. Estos son dos puntajes de Claudio Pamidoni. Menor puntaje, Damián Foray. Por cancheriar cuando iban ganando por seis goles y además por perder el duelo con el arquero contrario. Tres con cincuenta. Mayor puntaje para Marcos Urkola, que de ser derrotado su equipo iba a ser el de menor puntaje. Por haber levantado el equipo, él con cuatro puntos es el mejor jugador. El día se empezó con Simón Mas, que tenía un poco de fiebre, así que no fue a jugar. Y en su reemplazo vino Ochoza, el jugador que siempre está. Por supuesto que nosotros. Es un partido difícil, ellos tienen gente joven, corredora, pero nosotros vamos a imponer nuestra experiencia. No, no, yo creo que vamos a ganar nosotros. Tengo toda la confianza para que podamos hacer el partido que planificamos la semana. Tuvimos algunas dificultades. Hay jugadores que no pudieron llegar al partido, querían estar, pero bueno, a último momento se bajaron. Es un grupo hermoso. Muy difícil, mucha presión. Parejo, ellos tienen lo suyo, nosotros estuvimos practicando en la semana. Y bueno, creo que está todo preparado para que sea una fiesta para la gente. La magia está intacta, en fin, vamos a ver si la puedo peinar. Cuando queremos abrir el bolso, ¿hay algún festejo preparado o nada? No, 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 me di cuenta que la cábala no sirve de nada. Y la humildad ante todo, la humildad ante todo. Tengo muchas emociones encontradas y adentro mío que necesito sacarlas. Cuando te toca armar los equipos, hay gente que no quiere jugar con Marcos, es la mayoría. Con Simón también, porque sabemos lo problemático que es. Y vienen una jugada cada vez. Con este gol de Nicolás, el equipo de Ojo se llevaba 5 horas a falta de 10 minutos. Vienen este bailecito, el piqueteo, que como vemos no ha funcionado otras veces. Pero el problema es este, escuchen. Bueno, gracias por el premio Raúl Bruccini al lujo de la fecha. No sé si es por el sombrerito. O si es por el doble caño. La noticia fuerte que se viene para la semana que viene es el aumento en la cancha. Queremos decir que nosotros no tenemos nada que ver, que esos 30 pesos de más no vienen para nosotros. Esto fue Ame de Perota. Nos vemos la semana que viene.